de la realidad en Nicaragua. Adentrarnos a analizar una serie de situaciones que se han venido registrando en las últimas horas en Nicaragua. Sobre todo comenzando por el impacto de las declaraciones de las autoridades de Amnistía Internacional que han revelado además de torturas también ejecuciones extrajudiciales por parte de organismos que han denominado como paramilitares. Veamos. El primer ataque realizado por grupos paramilitares, grupos conocidos como turbas armonistas que en motocicleta armados han disparado en contra del recinto y en contra de los jóvenes que ahí se encontraron. Minutos más tarde, la policía antimotina han llegado los aviones con armas de alto calibre, ACAS 47 que fueron documentadas y registradas en nuestros videos, atacando directamente y disparando en contra de los estudiantes. Y a eso en cualquier parte del mundo se le llama política sistemática de represión violenta por parte de las autoridades del Estado. Estos grupos paramilitares que han sido una de las características de esta política represoria están siendo protegidos por las propias autoridades del Estado, trabajan en colusión y en un patrón sistemático de ataque en contra de la población civil. El uso letal de la fuerza ha sido una característica que le hace a la organización concluir que se han cometido ejecuciones extrajudiciales en manos de las fuerzas policiales y en manos de los grupos paraestatales, para policiales que operan en colusión con el Estado. Los disparos efectuados en contra de la población civil y sobre todo de los jóvenes, disparos con una trayectoria directa a la cabeza, al cuello y la zona toráxica que refieren también al posicionamiento de quienes disparan, un posicionamiento privilegiado que está precisamente intencionado para disparar a mano. El Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos de Nicaragua también está preocupado por la situación de cientos de familias nicaragüenses que reportan haber sido víctimas de violaciones de derechos humanos. Coinciden en un tema que el Estado y el gobierno de Nicaragua ha negado. O sea, que además de asesinar, de masacrar a jóvenes en nuestro pueblo, en más de 80 personas, incluso hay datos que se aproximan hasta 90 personas asesinadas en 40 días, el Estado y Nicaragua además de asesinar, ha negado los crímenes, como ha descalificado la protesta, incluso en algún momento, los primeros días de la represión de abril, que comenzó el 18 de abril y ya comenzaron a matar el 19 de abril, cuando ya habían cerca de 25 personas asesinadas, el Estado incluso en el primer momento paró de contar hasta 10 aceptando, pero a la vez descalificando los crímenes, los mismos asesinatos cometidos por su fuerza, sea de la policía o de las fuerzas que le llaman de choque, paramilitares o parapoliciales, y ellos pararon de contar hasta 10, pero no pararon de matar, hasta el punto que la masacre y la ejecución, como lo dice el Instituto Nacional, ya llegan a más de 100 personas. Graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, ejecutadas por fuerzas de la dictadura dinástica Ortega-Murillo, y el país está en más de 40 días en una rebelión cívica, una rebelión desarmada, y que ha sido respondida por el Estado con una generalizada represión criminal, con orden, como dice el informe de mi tía, con orden de disparar, disparar a matar. Una situación sin duda que ha alarmado a la comunidad internacional. Activistas de derechos humanos de todas partes se han unido a una sola voz para denunciar lo que ellos han llamado el caso de Nicaragua, disparar a matar. Que disparar a matar, fue exactamente lo que yo vi ayer cuando estaba en la UCA con el rector, y que mientras estábamos con él, escuchando los hostigamientos de lo cual hubiera sido víctima, que dimos y nos dimos cuenta, y fuimos testigos, del ataque que ocurrió ayer contra la Universidad de Ingeniería, contra los estudiantes en la Universidad de Ingeniería. ¿Cómo es posible, cómo es posible que permitamos que nuestros jóvenes están dispuestos a morir por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos, que están dispuestos a morir para que tengamos elecciones libres, que están dispuestos a morir porque quieren que se nos permita que en Nicaragua tengamos elecciones y que el señor Ortega y la señora Rosario Murillo se marchen? Los defensores de los derechos humanos han denunciado que el gobierno de Daniel Ortega no cumple con las garantías de seguridad a los universitarios que tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y tanto la Comisión Interamericana como la SID, pero nosotros y las familias, pues, los que trabajamos acá en Nicaragua como defensores, están documentadas, los muertos les han quitado la vida con disparos en la cabeza, con disparos en el pecho. Son disparos, por eso se dice disparar a matar, porque son disparos, muchos de ellos con fusiles de guerra. En Nicaragua se utiliza por las fuerzas militares y policiales el fusil ACA. Entonces, con ACA han respondido para reprimir y matar a manifestantes, que se han movilizado en miles, que comenzaron las protestas en universidades del país, estatales y algunas privadas. Entonces, el Estado responde criminalmente con fusiles y con armas cortas, también armas de fuego, que las usan tanto los policías o como esas fuerzas de civil, que son señalados también de ser policías vestidos de civil. Por eso es que se llaman fuerzas estructuradas, organizadas por el Estado, que tienen el mismo propósito de la policía. O matan policías, son policías, vestidos de policías, matando una represión con fuerzas antidisturbios, pero tirando a matar, utilizando los fusiles de guerra o las escopetas que disparan también. Hay escopetas que disparan balines, que también de cerca han matado a manifestantes. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos también denunció que buscarán que se impongan sanciones al presidente Daniel Ortega y a los funcionarios policiales y paramilitares involucrados en torturas, desapariciones y más de 80 ejecuciones extrajudiciales. La mayoría de las medidas que se han ordenado, medidas cautelares por la Comisión Interamericana, se han ordenado. El Estado de Nicaragua no las ha cumplido como se debe en la obligación que implica su compromiso ante el sistema interamericano de derechos humanos. Para su conocimiento, nosotros como defensores tenemos medidas cautelares desde hace 10 años y no paran las amenazas por nuestra labor, por denunciar los abusos de poder. Hay varios ciudadanos. Hace unos pocos meses, en este año, una campesina que le mataron a sus dos hijos, tal vez que ustedes conocieron, el caso de Daniela Valle, ella tiene medidas cautelares. Hay varios defensores de derechos humanos que tienen medidas cautelares, pero el Estado no las adopta, no las cumple, no las acuerda con los beneficiarios. Y entonces, y bueno, por supuesto, recordar a la campesina, a la dirigente indígena, ¿verdad? A Cáceres, que teniendo medidas cautelares, la asesinaron en Honduras. Entonces, las medidas cautelares tienen un propósito, tienen un importante objetivo de proteger la vida de las personas, pero cuando no hay voluntad de los Estados, cuando los Estados son precisamente los principales ejecutores de los crímenes, cuando son los que violan el derecho a la vida, las medidas cautelares son buenas intenciones y que se convierten en eso, una buena intención. Esperando el pueblo nicaragüense que se ejecuten, entonces estas medidas cautelares en defensa de los jóvenes universitarios cuyas vidas corren peligro y por los cuales también este 30 de mayo las madres salieron a las calles de Nicaragua a protestar en una marcha pacífica también multitudinaria. Veamos. Bueno, vamos a pedirle a todos los que están enfrente de las mamás que despejen para que las madres en unos minutos empiecen a avanzar. A ver, las personas que están colaborando despejen enfrente de las madres que vamos a avanzar en unos minutos para ir acomodando la salida de la marcha tenemos espacio de la rotonda hacia Masaya que se vea en esa foto que llenamos todito estos kilómetros que tenemos hacia atrás. Así sería. La marcha multitudinaria de las madres nicaragüenses que se llevó a cabo el 30 de mayo día, por cierto de las madres en Nicaragua. Con esta parte y esta realidad vamos a una pausa pero en breve volvemos con más de Alciate. Vamos a avanzar unos minutos llévelo a la orilla de la marcha al joven llévelo a la orilla de las madres y ahí lo van a atender para que él se integre a la marcha un poco detenido que se dice el gobierno y ahí lo van a atender en esta parte tenemos el honor de recibir a un ex embajador también analista político con él vamos a conversar de diferentes puntos en este clima de tensión en Nicaragua vamos a verlo en esta parte los invitamos a conocer la opinión de Mauricio Díaz él es ex embajador de Nicaragua también ex diputado opositor y analista político ha denunciado que Ortega busca sofocar la rebeldía civil con fuego esto según la advertencia que lanza el ex embajador de Nicaragua Mauricio Díaz bueno en primer lugar lo que estamos viviendo es la resultante de casi una década de arbitrariedad abuso de poder corrupción y un estilo de gobierno que hizo que estallara la sociedad nicaragüense porque nos han negado la democracia el derecho a elegir la libertad de expresión en todas sus manifestaciones y por último el derecho a movilizarnos de manera pacífica tal y como está consagrado en la constitución política de la república el pueblo de Nicaragua se aguantó en silencio todos estos años de abuso de poder y de arbitrariedad hasta que él no aguantó más el personal que fue un intento de reforma a la ley de la seguridad social que afectaba a la gente de la tercera edad pero eso fue apenas la causa que da origen a este estallido que no puede menos que ser calificado como una revolución cívica en donde el pueblo desarmado está enfrentándose realmente a grupos de paramilitares o parapolicías como se les dice ahora y a una represión de la cual no teníamos ningún referente en nuestra historia política porque hemos visto como están cazando asesinando de manera abierta y pública intentando implantar un régimen de terror porque pareciera que el objetivo final de esta neodictadura es montar un sistema de terror que los nicaragüenses tengan miedo pero creo que ya hay un antes y un después el 18 19 de abril es una fecha que va a pasar a la historia de Nicaragua como la fecha de una enorme insurrección cívica nacional que le dijo ya al gobierno que basta ya de tanto abuso el ex embajador Díaz también criticó la actuación de lo que él considera como una pseudo oposición que no responde a los intereses del pueblo que se vio obligado a rebelarse y a salir a la calle a protestar pacíficamente como este 30 de mayo un día de luto para las madres nicaragüenses hay un interés de sofocar esta rebeldía nacional a sangre y a fuego lo cual es una pésima noticia para el pueblo nicaragüense pero el día de hoy también es una muestra o será una muestra de la voluntad de los nicaragüenses por demostrar que tenemos derechos que no pueden ser conculcados hoy celebrar de luto el día de las madres este no es un día de fiesta es un día de tristeza por las madres que quedaron sin hijos producto de la brutal represión que desató este gobierno entonces este gobierno probablemente esté pensando que va a poder controlar el país a través de la represión y a lo mejor está intentando y creo que se van a equivocar utilizar la mesa de diálogo para oxigenarse como lo ha hecho el régimen de Maduro en Venezuela el pueblo nicaragüense está claro que sin movilización social sin ciudadanía aquí va a ser muy difícil un cambio y lo que queremos es una salida institucional que está contenida en la propia constitución política de la república una de ellas podría ser el adelantar las elecciones el también ex diputado declaró que ya nadie cree en el orteguismo al referirse a que el gobierno está sorprendido de ver como diferentes sectores que en principio lo apoyaban ahora han decidido pedirle la renuncia se sumó el representante más importante del capital nicaragüense que es Carlos Pela la idea de que hay que adelantar las elecciones ese tema es un tema fundamental el talón de Aquiles de este tipo de régimen es la democratización si a algo le temen es el derecho del pueblo a votar libremente con garantía de que se va a contar bien su voto con observación nacional e internacional la mejor dicho las causas fundamentales de este estallido son además del abuso de poder la corrupción etcétera etcétera que nos han negado al pueblo nicaragüense el derecho a elegir libremente el derecho a la alternabilidad en el poder como todos sabrán Ortega llegó regresó en el 2007 y después ha hecho uso de un poder judicial controlado por una corte suprema de justicia cuya sala constitucional decretó o declaró inconstitucional la propia constitución de la república entonces aquí hay que buscar una salida institucional pero el garante de esa salida no es la oposición entre comillas ni siquiera es esa mesa de diálogo que para mi va a ser la que va a facilitar una transición es el pueblo que está movilizado son esos tranques que la gente ha montado como una manera de exigirle el gobierno que cumpla porque solo cierro con esto hay un hecho que es inmediable ya nadie confía en la palabra de don Daniel ni de la señora el pueblo nicaragüense no les cree no pueden confiar en que ellos van a cumplir lo que se compromete en 1987 se firmó esquípulas 2 el famoso procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica esquípulas 2 no fue cumplido si se hubiera cumplido en materia de democratización elecciones libres reconciliación nacional no habríamos llegado a reeditar la historia de violencia política de nuestro país porque el pueblo nicaragüense lo que quiere en última instancia es democracia libertad justicia y paz firme y duradera bueno estábamos reponiendo también las declaraciones que nos dio el ex embajador de Nicaragua luego de ser entrevistado en C24 noticias nosotros vamos a continuar acá hoy analizando este tema en nuestra edición de al cierre en profundidad la situación y la crisis también política e institucional en Nicaragua ya volvemos con esto y más los dejo con imágenes de la marcha también del 30 de mayo pasado día de las madres en Nicaragua 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 a los estudiantes y como llegó la noticia de la situación problemática en Nicaragua y atrás pasado las fronteras y está también recorriendo Europa y otras partes del mundo vamos a verlo hasta Noruega llegó la noticia de la crítica situación en Nicaragua la ex diputada Edithia Dubón hizo referencia a todo lo que está sucediendo a la realidad nicaragüense en el Freedom Forum el foro de las libertades en Oslo veamos donde relato la historia del desmantelamiento de la democracia representativa en el país y como es que llegamos a estos hechos de violencia esta de parte del estado y la rebelión cívica y pacífica de los jóvenes en Nicaragua que demandan justicia y la salida del régimen de Ortega vi algunas personas con lágrimas en los ojos hay que recordar que los países nórdicos fueron países muy cercanos al proceso de transición democrática de Nicaragua y que apostaron a la pacificación y a que Nicaragua pudiera avanzar en la senda de la democracia creo que ha sido una gran decepción con el régimen de Ortega y sobre todo ha sido desesperanzador de que 40 años después de un proceso revolucionario que buscaba justicia democracia y por eso estemos hablando de un país que lo que tiene es atraso pobreza y ahora muerte y dolor entonces yo siento que aquí los nórdicos los noruegos en particular están sorprendidos pero con una clara disposición de apoyar en lo que se pueda al pueblo de Nicaragua y creo que este escenario de denuncia del régimen es muy importante y sobre todo de desenmascarar la estrategia del régimen de habilitar un espacio de diálogo donde él realmente no está actuando de manera genuina en favor de las libertades y la garantía de los nicaragüenses porque ayer también supimos que estaban sentados en la comisión mixta buscando cómo encontrar posibilidades de reanudar el diálogo pero a la vez estaban atacando a los jóvenes en la Universidad Nacional de Ingeniería y a ciudadanía común que estaba trabajando a los alrededores de Metro Centro así como a periodistas del país la tensa situación que se vive en Nicaragua ha provocado la movilización y reacciones de diferentes organizaciones a nivel internacional el presidente está intentando mantenerse en el poder desviando o enviando un mensaje de fuerza para callar la presión popular esto resulta inaceptable la salida implica elaborar un itinerario y las medidas concretas para avanzar hacia la expresión de la voluntad mayoritaria no puede haber represión cuando hay una manifestación y una demanda de libertad como esta que continúe el diálogo que el diálogo incluya reformas políticas importantes y que esas reformas puedan incorporar una reforma de la ley electoral y probablemente unas elecciones que le permitan al pueblo hablar y decidir y los propios estudiantes están preocupados por la realidad que en estos momentos están sufriendo están atrincherados y esto los lleva también a denunciar que nadie les garantiza la vida en este momento no hay joven universitario que puede expresarse libremente sin que las fuerzas de odio y las fuerzas de muerte las fuerzas de choque y parapoliciales del frente sandinista intenten matar intenten disparar asesinar reprimir a cualquier joven nicaragüense que intente manifestarse de manera pacífica desde mi punto de vista no sabría decir claramente si lo respetan porque desde la mañana ha estado normalmente como siempre se han estado visualizando lo que es mi hogar hoy estaban lo que eran alrededor de 100 antimotines frente a mi casa y con la suposición que teníamos es que iban a atacar para la upoli porque ya estaban barriendo con las barricadas estaban quitando una por una por cada sector en donde la gente se manifestó y en cada punto donde yo he estado por decirlo escondiéndome siempre han aparecido la policía y le ha disparado a la gente que ha estado cerca de aquellos rincones donde uno está los jóvenes se desmarcaron de las denuncias del propio gobierno que asegura que ellos son los responsables de actos vandálicos las turpas sandinistas son las que se encuentran intentando saquear los centros de comidería los centros comerciales por ejemplo a las instituciones que han sido afectadas en este momento creo yo de que son intentos del frente sandinista y de sus partidarios para intentar manchar la causa la lucha que está gestionando el pueblo nicaragüense en este momento ellos mismos se hacen autoatentados para luego decir de que fue la población que está en contra de ellos y tener una justificación para poder disparar a matar como lo estaban haciendo el día de ayer que entraron a disparar a matar a la universidad de ingeniería de managua los universitarios aseguran que van a seguir con las manifestaciones a pesar de la represión y de todo el peligro que están sufriendo tanto ellos como sus familias en las calles el pueblo de nicaragua va a seguir protestando los estudiantes universitarios van a seguir protestando vamos a continuar en la defensa de las universidades no vamos a permitir de que la autonomía universitaria se siga pisoteando en el país nuestro único objetivo es que se caiga el sistema Ortega Murillo de nicaragua que se termine la dictadura sabemos que es difícil sabemos que no lo vamos a lograr tan rápidamente pero estamos esperando también que de esta manera haya presión en el gobierno para que el gobierno se dé cuenta de que este ya es un país que para los Ortega Murillo es ingobernable es un 30 de mayo doloroso verdaderamente para el pueblo de nicaragua para las madres nicaragüenses ya el número de víctimas por la represión personas asesinadas y desaparecidas asciende casi a las 90 personas muertas es verdaderamente triste pensar que casi 90 personas han sido asesinadas por este régimen orteguista y que hay 90 madres o quizás más esperando que sus hijos aparezcan y otras terriblemente llorando entonces no no hay nada que celebrar con lágrimas en los ojos vemos a la ex diputada Edixia Dubón ella exterioriza el dolor de cientos de madres que perdieron su vida a raíz de estas protestas y esta represión en Nicaragua estoy más conmovida que nunca verdad porque yo sé que la marcha que es el día de las madres en Nicaragua es un día muy importante para los nicaragüenses son miles de madres que van a estar ahí acompañando a esas 90 madres que han perdido a sus hijos en estos días y los nicaragüenses estamos consternados estamos adoloridos y estamos enojados estamos enojados con este régimen que nos está llevando a esta situación que se puede resolver de la manera más sencilla porque lo que los nicaragüenses le hemos dicho a Ortega es que está despedido que ya no lo queremos más en el gobierno que se acabó su tiempo eso es todo y esa es la razón de la agresión del régimen simplemente porque estamos demandando justicia simplemente porque estamos diciendo que se acabó su tiempo bueno y con estos desgarradores testimonios también de la realidad de los propios estudiantes y de los activistas de la sociedad civil nosotros nos despedimos pero los vamos a dejar con el tema del cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía que ha dedicado también a las madres que perdieron a sus hijos durante las protestas en Nicaragua así nos despedimos nos vemos en una próxima oportunidad en una nueva edición de Alcierre ¡Viva las madres mis garagüenses! te quitaron lo más preciado de tu vida ese hermoso fruto de tu vientre pero no podrán quitarte el orgullo de ser madres de ser madres vandálicas nicaragüenses hasta ayer esta canción era promesa que hoy te entrego solidario en estos versos este canto de amor a tu entereza de leona de madres y mujer de carne y hueso son la vandálica madre nicaragüense la tallacana la más pencona madre y mujer las que parieron a los muchachos que un diecinueve que se rinde a tu madre respondieron como leonel son la vandálica madre nicaragüense la tallacana la más pencona madre y mujer las que parieron a los muchachos que un diecinueve que se rinde a tu madre respondieron como yo de él